...que me mandaron a llevar ese carro, me dijeron llévame ese carro a Villa González y lo iban a recibir allá y yo no sabía lo que ese carro llevaba, me llevaron a llevarlo únicamente ¿Usted sabe el nombre de quien lo mandó a llevar el carro? Soy un señor de ahí de Santiago, ahí le dicen Moreno, Moreno William ¿Usted salió desde Dajabón? ¿Para traer el carro aquí o a Santiago? A Villa González ¿El nombre suyo? Robbins ¿El nombre suyo? Robbins ¿Cuántos meses le cantaron? Tres ¿Qué? Yo, total, se metió una bala en el pino, se metió con la cabeza, pero el que la usa, tiene la recorrección de aquí, está ahí nada, se volvió Yoby To Robbins Tres Total Tres Tres Tres